Ok, buenas tardes. Estamos haciendo una grabación para conocer el uso de la plataforma Zoom, que es un espacio para video, una sesión. Lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla, mi pantalla que se va a visualizar, es el mismo Zoom. De esta manera puedo ir explicándoles cuál es el proceso. Sabemos que el Zoom se puede usar desde el computador como desde el teléfono. La diferencia radica en saber hacer uso de los motores. En este caso, mi barra de herramientas se visualiza aquí arriba. Ya que el i me confirma que puedes ver micrófonos, videos. ¿Logras ver todo eso? Mire que la barra se esconde. Yo toco en la parte superior y vuelve a aparecer. Si quito el pulsor, vuelve a desaparecer. Estoy así. Lo primero que debo hacer en Zoom es silenciar mi micrófono, es silenciarlo, es cerrarlo. Vieron que cuando cerré, apareció tildado, está bloqueado. En el caso de los teléfonos celulares, siempre aparece cerrado. Y te dice conectar con datos o debo decirle con cuál de los dos espacios de conexión estoy ingresando. Porque de esta manera ya se va a conectar. Luego que le doy es que me va a activar este micrófono. Antes no lo voy a ver, voy a ver los auriculares. El otro elemento es mantener mi cámara cerrada. Mire que voy a cerrarlo ahorita y le digo, queda apagado. Porque es importante hacer un chequeo de la cámara antes de abrirla. El chequeo se hace en esta flechita. Mire que la voy a dar y me va a desplegar. Allí aparece mi cámara, que es la que tengo conectada. Siempre le va a aparecer allí. Seleccionar fondo virtual. Esto es importante. Le voy a dar. Porque se me despliega este espacio. En este espacio es donde yo voy a ver si mi cámara está enfocada. No está viendo al techo o al piso. En el caso de Zoom, mi cámara siempre debe estar en formato horizontal. Es decir, que si voy a transmitir desde el teléfono, debo voltearlo y que quede de manera horizontal. Porque esto es una pantalla horizontal. Si la coloco vertical, se me ven unas zonas oscuras de ambos lados. Y si voy a hacer uso del teléfono para compartir, entonces así mismo va a salir la presentación, muy cortita. Aquí puedo ver el fondo, que es solo el efecto que le voy a colocar. Creo que es porque la tengo encendida. Voy a apagar la cámara para que vean que hay algo importantísimo que sale aquí. Voy a seleccionar fondo. Allí me veo y vean que ustedes me están viendo porque estoy compartiendo pantallas. Pero si yo estoy por Zoom, yo puedo hacer todo esto, configurar mi cámara, sin que me vean. Es decir, me puedo arreglar, puedo ver que esté en horizontal, que tenga buena luz. En este caso coloco en video. Miren que aquí me aparece, estoy en proporción original o HD, que es lo que me aleja un poquito. En este caso puedo retocar mi apariencia. Estoy muy sudada, no sé. Yo ahorita vengo de una actividad de investigación social, entonces estoy sin maquillaje, estoy desarreglada. Pero en el caso tal que quiera mejorar. Pero este es importante, que es lo de la luz. En el caso de que cuando estemos de noche, esta herramienta me permite dar un poquito de luz. A mi mano. El otro elemento que debo revisar son estos, este apartado de audio. En el apartado de audio, me permite ver si estoy, mi micrófono se está conectando, estoy escuchando. Miren que aparece aquí el micrófono. Y cuando hablo, se va expresando a través de esta línea azul. Si está muy bajo, le puedo aumentar el volumen. En los altavoces, hago el chequeo de que se está escuchando. Todo esto lo tengo que hacer antes de conectar. O sea, antes de prender el micrófono y antes de prender la cámara. Y nadie me va a ver qué es lo que estoy haciendo. Eso se hace y uno está en la sala en ese momento. Los otros elementos que debo conocer de Zoom es este aparato del chat. Cuando yo lo activo, me aparece este espacio para escribir. En el caso que yo me esté conectando, pero no tengo acceso al micrófono, puedo informar por el chat. No tengo micrófono. Cuando aparece mi escrito, aparece identificado, que es este ícono que aparece aquí, YC, que es YC de Centeno, y lo envía a todos. Todos lo van a ver. Ahí puedo informar, puedo hacer preguntas. Cuando soy el conferencista o el estudiante expositor, debo tener este espacio abierto. A veces estoy hablando y perdí conexión de audio o de video, o se paró la presentación. Entonces, por allí, los organizadores o el docente me van a estar diciendo si sucedió algo para que yo esté al tato. Siempre tener abierto el chat de reunión. El otro elemento importante que debo procesar es este uso de pantalla compartida. Después que yo estoy en Zoom, en este caso, mi pantalla que se está visualizando es de la computadora. Pero si yo quiero reflejar una presentación, que es mi tarea, porque la idea es que vamos a estar usando esta herramienta para compartir las evaluaciones, yo le doy aquí a uso compartido de pantalla. Y tengo que tener la presentación abierta. Es decir, yo en este caso tenía un video y este player, le digo compartir, pensando que es una presentación. Y me aparece la pantalla que yo quiero mostrar. Casi siempre ustedes lo que utilizan es un documento Word, o PDF, o una presentación de PowerPoint. Entonces, al tenerla allí, mire que me aparece como pequeña. Acá hay unas imágenes que es pantalla completa, en la parte inferior, donde se visualiza el curso. Aquí el medit, yo le digo que se vea pantalla completa, y me agranda. Bueno, en este caso es otra herramienta. Ahí me agarra todo el plan, toda la pantalla. Estos son los elementos más necesarios de conocer en Zoom. Sobre todo, si voy a hacer una actividad en la cual no voy a estar en vivo, yo puedo utilizar esta herramienta para crear mi video y dejar el respaldo de mi trabajo. Voy aquí a dejar de compartir. Cuando dejo de compartir es donde aparecen otros botones. El problema es que cuando yo estoy compartiendo no se van a visualizar. En la parte inferior veo reacciones. Reacciones es para levantar la mano, pedir el derecho de palabra, o felicitar al ponente, porque hay otras reacciones, como de alegría, si le damos allí vemos un corazoncito, una cara de asombro, una de risa, una que está bien o que está mal, y levantar la mano, que es la que más utilizamos. En Zoom, como les estuve colocando por el chat, debemos aprender las etiquetas que se utilizan, como cuando estamos en un evento social, en este caso es un evento digital. Y en uno de los eventos digitales, es que no puedo tener el micrófono abierto, decir, profe, dígame la palabra. No. Se levanta la mano aquí, y se deja la mano pasada. Cuando terminé de mi intervención, le digo bajar la mano. Estas son las aplicaciones más usuales, más comunes que utilice el estudiante. No me sale a mí, ¿dónde está? Las reacciones. Al ladito de pantalla compartida. Ah, porque debes, porque estás desde el teléfono. Me sale usted, y dos puntitos. Dos puntitos, tres puntitos. Y le doy al lado, me salen dos nada más. Es que del teléfono, como aplicación, tiene unas diferentes. Es diferente. Sí, no aparece la pizarra, no aparece el resumen, el resumen es el que te escribe allá abajo. Hoy en día tenemos inteligencia artificial conectada con Zoom, y entonces el abajo te va colocando lo que vas haciendo, lo que sale en las notas. Pero el teléfono es como la última opción. Ah, bueno, no tengo cómo trabajar con el computador, me meto por el teléfono. Tengo que tomar la previsión, cuando estoy por el teléfono, que si voy a compartir pantalla, en este caso cuando sea conmigo, de enviarme la presentación, porque es muy difícil compartir pantalla, porque tú no la ves, tú no ves a nadie. Tú pones la pantalla, y el micrófono, la cámara te sigue captando, o sea, las personas te siguen viendo, pero tú no ves nada. Entonces es muy desconcertante. Yo particularmente no trabajo con el teléfono por eso, porque no puedo ver a la gente, no puedo ver qué es lo que está pasando. Entonces, a veces informo, cuando me he tenido emergencia, digo que voy a estar por teléfono, digo que no voy a poder ver el chat, ni nada, sino que me interrumpan con micrófono, y cuando termino, vuelvo a la pantalla principal, y así la puedo interactuar. Esa es la diferencia con el teléfono, pero claro, ahorita hay que trabajar con las herramientas que tenemos. Entonces, ahora como tú me estás diciendo esto del teléfono, bueno, después hacemos otro video, con el uso solamente de la herramienta desde el teléfono, para aquellos que van a estar trabajando con... Sí, porque me imagino que en su mayoría, todos vamos a trabajar con el teléfono, porque aquí en la casa no hay computador. Ok, entonces, bueno, hacemos ese solo para el teléfono, de manera que el... Bueno, voy a ver si el que me conecte a las 7 de la noche, voy a meterme con el teléfono, para que los compañeros queden los dos videos, y así los dos sepan cómo trabajar. La idea es que esta herramienta la vamos a estar usando por todo el semestre. Entonces, hoy, se mete, revisa, no necesitan crear un usuario. Es bueno tenerlo, abrir la herramienta Zoom, y crear tu usuario para que te entre de una vez identificado, que ya se ven identificados, nos debemos identificar. Porque por allí uno va tomando asistencia. Pero, también se puede usar en línea, sin tener que descargar. ¿Reaccionar? ¿Compartir? ¿Aplicaciones? ¿Notas? ¿Reacciones no te sale? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que tengo que darle a la pantalla, para que me salga lo... para reaccionar. Sí, porque reacciones es bueno, porque ya sabemos que cuando estamos en digital, no interrumpimos al que está hablando. Sino que levantamos la mano, esperamos que nos den la palabra, y después nosotros mismos bajamos la mano, o a veces el moderador baja las manitas que tienen por ahí levantadas. Bueno, ya esta sala va a cerrar, porque estas salas abren de forma gratuita 45 minutos. Pero, pero por alguna rareza de hoy, están abriendo 30 minutos. Entonces, cuando salimos, esta es una sala recurrente. Si nos llega, nos corta la conexión, volvemos a entrar a la misma sala. En la otra conexión, les voy a enseñar a crear ustedes sus propias salas. Ok. Que ustedes puedan ser autónomos en utilizar la herramienta, porque esta herramienta es la que está siendo más utilizada desde la educación virtual. Recuerden que después de la pandemia, nada quedó todo igual. Siempre va a haber instrucciones de la tecnología en nuestras distintas disciplinas, y ustedes mismos puedan ser autónomos en crear sus propias salas, y dar sus clases, sus microclases, o sus clases generales, o algún taller que se les ocurra, utilizando esta herramienta. Porque para eso son las TIC, para que nos enseñen a utilizar la tecnología desde nuestra profesión. Entonces esta sala, como va a cerrar, la voy a finalizar, voy a guardar el video. Cuando descargo, finalizo la sala. Claro, yo le di inicialmente grabar. Dice grabar en este computador. Entonces, cuando yo finalice, él me va a generar un video. Se tarda un poquito, generando el video, y me lo va a descargar en mi computador. Ese video, yo lo alojo en el canal de YouTube, que tengo personal, y les mando el link del canal, del video. Y ahí es donde lo van a poder ver. ¿Por qué no lo mando, solamente el, el que se guarda en el drive, o en la nube? Porque es muy tardío abrirlo. Entonces se quedan colgados, o no abren, o así sean cortitos. Entonces lo voy a guardar en el canal de YouTube, y les mando el link, de manera que se familiaricen con todos estos elementos que yo, les he dicho en la tarde de hoy. Porque la idea es conocer la herramienta. Y no me empiecen a preguntar, ¿Cuál es la evaluación? Porque todavía no es eso. Lo que queremos es, que nos familiaricemos con la herramienta, y después viene la evaluación, que no es evaluar las competencias tecnológicas. Es evaluar el conocimiento, que se genera a través, de las TIC, porque lo que estamos evaluando, recuérdense, que seguimos enlazados con investigación 2, y estés haciendo estrategias en la TIC, de su investigación 2. Porque entonces están preocupados, si yo no las sé usar, revisen el plan de evaluación, que dice que estamos en las evaluaciones formativas, y sobre todo, es auto-evaluación, co-evaluación, ni siquiera voy a evaluar mucho, para que estén un poquito relajados. Pero ocupándose en aprender las herramientas. Recordándote que, conocer las herramientas tecnológicas, en esta era, les aporta mucho currículo, en su formación. Porque así es el mundo ahora. Hay que olvidarnos solos del lado. Entonces voy a finalizar, para generar el video, y se lo subo al lado. Gracias por conectarte, Jackie. Tranquila, buenas tardes, profesor.